¿Qué onda gente? Estamos aquí... ¡Ahhh! Y así... Bueno gente, como ya saben, el tema son los pequeños accidentes que te suceden durante toda la vida ¿Y para qué nos sirven? Porque deben de servir de algo, ¿no? Digo, no por nada nos pasan Bueno, se supone que nos tienen que enseñar algo Y ese algo tiene que ser, no sé, no volver a cometer el mismo error dos veces Como ir caminando por la calle y estúpidamente por te distraerte con cualquier cosa Te tropiezas con una piedra y te casi tropiezas y bailes de un estilo nuevo de breakdance Somos humanos, cometemos errores Y se supone que de ellos aprendemos Como, por ejemplo, a no volverlos a hacer Pero, por favor ¡Es divertido! Hasta que alguien muere, creo yo De estos errores, aunque sean muy pequeños, tenemos que aprender Como, por ejemplo, no guardar un cuchillo en tu bolsa de adelante Te puedes auto... acuchillar y sacarte las tripas Lo bueno que tenía tres pares de playera Despertarte de la combi ya casi en tu bajada Y que casi te atropellen un bocho O bien, alborotar abejas Y después que te pique en una oreja No adentro del oído La oreja Aquí Duele y te da urticaria En como cuidar a tus amigos de no pisar popó de perro Y casi que los atropellen un coche O bien, también hay pequeños errores Mientras practicas algo nuevo Por ejemplo Eh... Cocinar Casi volarte los dedos es un pequeño error En especial cuando eres chico y exageras de todo Y piensas que te vas a cortar un dedo y llegas al hueso Pequeños errores en conocer personas que definitivamente no tienes que conocer O que definitivamente no dejaste que se deberían de acercarse a ti A esas personas les llamamos personas molestas Personas moscas, chinches Si Ya saben de lo que estoy hablando No, la neta no Estoy hablando yo solo en mi cabeza con mis 200 mil voces Y todas están gritando ¡Eres una idiata! Si no te... Si no te equivocaras no aprenderías nada en esta vida Sería una vida muy vacía Errar es vivir Y vivir es errar ¿Qué sería de... De... De ustedes que me ven Si no empezar a hacer vlogs Si Fue por un pequeño error Un pequeño error que ha ido creciendo poco a poco Y es divertido Tratar de gritarles Y decirles que No lo sé Cosas raras A lo que me recuerda Me dijeron que tenía que sacar mi lado metaleo Digivolucionamos Y bueno gente Hasta aquí el video vlog de hoy Ya saben Manita arriba Favoritos Compartan Este fue otro Sustay of Discussion Yo soy Chris Por modo metalero Y nos vemos hasta la próxima Así es que ya saben Salud Yuki ¿Qué Gracias.